Perdóneme, fue un accidente. Pero es que el perdón no quita la mancha. Ese es el cheque de la Tatiana. Era, me acabó. Es que el irregular le va a ir con la chiquita, oye. Al final no pude poner la caja. Pero ese es el riesgo de comprar por internet. ¿Qué hago? Esto así no se queda, a ver, que el río último es bien mejor. Si necesita ayuda en algo, cuente conmigo. Un clavo, saco otro clavo. ¿Usted sabía que hackear una clave es ilegal? Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.